Yo me puedo vivir una semana entera, arroz blanco, pollo y huevo, déjame, toda la semana, al principio, traje cepillo El día de hoy en la casa de los famosos, Patricia se prepara su desayuno para ella y para Geraldine Donde nos muestra que es un huevo con un poco de jamón y jitomate Y menciona que aquí pues lo que hacen es comer mucha harina Y bueno Lupillo River le dice, pero espérate, deja que el presupuesto se ponga apretado Así que Patricia le contesta, pues yo me la puedo vivir una semana comiendo arroz, huevo y pollo Y plenamente con eso sobrevivo Y lo que es Maripili, sí, pero espérate a que pasen días y te vas a aburrir siempre de lo mismo Y menciona Patricia, no, es que yo ya estoy acostumbrada a esa rutina Por lo cual, pues un presupuesto apretado Solamente tendríamos que ver lo que se puede comprar y ya Pero plenamente sí se podría resolver Ya que lo más costoso son las harinas y los dulces, todo eso Por lo cual Lupillo menciona que bueno, que simplemente se espere Para que pasen días en la casa y se den cuenta como es la situación realmente Además de esto, pues Lupillo Rivera menciona que aquí se pierde mucho de peso Él ha bajado de peso, tanto que incluso su ropa ya no le queda bien Ya le queda grande y le han mandado ya trajes que antes ni siquiera le cerraban Además de esto, Maripili menciona que ella también ha perdido mucha nalga Pero menciona que una vez que salga de la casa Normalmente se va a poner ready para hacer su última competencia Por lo cual aquí está bien perder peso Y bueno, se comparan como puedes ver físicamente Y están pues casi casi plenamente igual Pero solamente vemos un poquito más a Patricia con más vida Mientras lo que es Maripili ya está cansada Y en dos meses pues sí, pasa factura Y no es lo mismo una cara que ya lleva dos meses en la casa A una que apenas va llegando Bueno, pues lo que es Patricia está esperando a Geraldine A que vaya por su desayuno Ya que también le cocino a ella Donde menciona, bueno, nosotras vamos a juntar nuestras cosas Y vamos a estar negociando con algunos Ya estuvimos negociando el sazonador con lo que es Cristina Así que plenamente sí se puede sobrevivir Pero Lupillo le dice No, solamente espérate Para que veas realmente cómo se ponen las cosas No importa, sería todo Recuerda suscribirte y nos veremos en el próximo video